¡Hola Transfans! ¿Cómo están ustedes? Soy Javi Tolón y aquí les traigo una nueva video review. Bueno, como les dije, si ustedes vieron la video review de Trucks de Kubian Bao, no sé exactamente si dice Trucks o como se dice, pero bueno, diremos Trucks y está en esta ocasión. Quiero que, si no la han visto, quiero que la vean primero, porque como les dije, son video reviews que se solapan una con la otra y tienen partes en común y tienen otra parte que no están en común, pero en teoría el orden sería Kubian Bao y luego Jess Model. Como ven ustedes es el Jess Model, el YM05 y es la versión de Trucks de la compañía Jess Model BB7. En este punto no está muy claro porque tienen varios nombres, pero bueno, con ustedes el nombre que tiene en la caja es Jess Model y así nos vamos a referir a ella. Pero también con BBQ o BB7 creo que también lo pueden encontrar en internet, también son nombres que se les ha dado a esta compañía por una razón o por otra. Bueno, lo primero que creo que ven ustedes es que la caja es un tanto más pequeña de lo que sería la caja del de Kubian Bao, aunque es muy parecida, es bastante parecida en todos los aspectos, es un poco más bajita, pero de ancha y de estrecha, por así decirlo, es bastante similar una caja con la otra. De hecho la presentación es muy similar y se la quiero enseñar ahora después. Y con respecto a la caja del oficial, pues decirles que la proporción de alta y de ancha es prácticamente la misma, pero es mucho más estrecha porque vean ustedes que no lleva esa decoración como pasaba con el de Kubian Bao. Quiero decirles que las figuras de Jess Model no traen esa decoración, ni Thunder Kaker, ni Skyward, que sí que es un extra que trae el de Kubian Bao. Bueno, de la caja pues realmente no hay que enseñar mucho más porque no hay nada, ni recomendaciones, ni nada, simplemente Jess Model y llega M05 y ya está. En este caso la caja de Kubian Bao es más bonita, pero bueno, entonces las figuras, yo creo que se han de elegir por la caja, se han de elegir por lo que es la figura en sí. Bueno, una vez tenemos la caja, lo que vemos es que no lleva manual para empezar y luego vemos que la presentación, si la figura se deja presentar, voy a saltar a la mitad de la pieza. La presentación es realmente muy, muy, muy similar a la de Kubian Bao, es realmente casi un calco una de la otra. Se la voy a poner, pero con ustedes, le voy a poner la caja de Kubian Bao al lado, pero vean que son muy, muy similares la presentación de una figura y otra. Cambia la posición de las piezas, pero vean ustedes que en este, en el de Jess Model, viene con los aerones extendidos, pero es muy, muy similar. No hay, no hay apenas, no sé, eligieron una composición de caja bastante parecida. Cambia la posición de los pilotos, que ven ustedes que están por aquí, pero su puesto es ese. El de Kubian Bao trae a Megatron Modo pistola, pero el de Kubian Bao era de Jess Model, que al final con tantos nombres me dio. Y vean ustedes que el color difiere bastante, pero eso veremos durante la comparativa. La presentación es bastante similar. Si hay una cosa así que gana Jess Model completamente a Kubian Bao, son con los accesorios. Vean ustedes que ya en la caja, como van a observar, viene Megatron en forma de pistola, y los demás accesorios sí que son compartidos con el de Kubian Bao. Decirles que el de Kubian Bao trae estos misiles extras, pero en cambio el de Jess Model los trae aparte, no los trae dentro de la caja. O sea, cosas que no entiendo, porque se me hace muy extraño que no vengan todos los accesorios dentro de la caja. Y luego a la hora de buscarlos es un poco... bueno, a la hora de buscarlos, a la hora de perderlos más bien es un poco problemático. No me acaba de convencer para nada esa... es eso en particular. Pero bueno, así lo decidieron y bien deciso está. También lo que estoy diciendo, que al final me pierdo, es que los accesorios, ven ustedes, que vienen la mayoría en un plástico aparte. Ven ustedes que vienen en unos misiles extras. Vamos a sacarlos para que ustedes los puedan observar todos. Primero viene unos logos de Cepticons, para ponerlos a la figura. Muy buena idea. Kubian Bao debería haberlos traído también. Luego viene una cabeza extra, que no entiendo por qué la cabeza no puede venir en la caja, como la de Kubian Bao. Me parece la tontillaron en la caja. Tres, dos piezas extras para la rodilla. Curioso, bastante curioso. Tres, los mismos o prácticamente iguales misiles que traía el de Kubian Bao. No son iguales exactamente, pero sí que son un modelo bastante similar, pero en rojo. Es muy curioso que no vengan en negro como los de Kubian Bao vengan en rojo. Tres, dos misiles más. Esta, que no me gusta que estén huecos por dentro. Eso sí que... porque este hueco es para la pieza que lo sujeta, pero todo este hueco no tiene sentido. Me parece una marranada lo que han hecho al hacer eso, porque es muy poco ahorro. ¿Qué ahorro hay en esto? Nada, no sé. Bueno, tiene dos misiles estas, que son bastante bonitos. Y luego tiene estos dos super misiles que yo no me acaban... a mí no me acaban de gustar mucho. Pero bueno, también con reactores, vean ustedes. No sé si son motores a reacción, si son misiles, pero bueno, se pueden poner las alas también. Y son bastante prominentes. Entonces, de todas maneras, lo mismo. Y también están huecos por dentro, incluso se pueden desmontar. Cosa que no acaba de convencer. Pero bueno, lo he dicho, son estas y cualquier extra que te diga la figura es muy bien agradecido. Por eso, por mi parte, es de agradecer que se molesten echar tantos extras. Bueno, vamos ya al modo alterno. Vean ustedes qué absoluta gozada de molde que nos ha dado Jess Model. Es una gozada exhibirla tanto en modo alterno como en modo robot. Y el color es exactamente el que se le supone a este molde. Es color exacto a lo que sería el anime. A mí en particular, prefiero el detalle porque pienso que se queda demasiado soso con las alas tan grandes y todo ese gris sin ningún detalle más. Pero bueno, decirles que es exacto a lo que sería el anime. Y la forma que tiene es realmente bonita. Vean ustedes que también traen la base, por supuesto, para exhibirlo. Y decirles que en mi caso me costó un poco sujetarlo en la base, porque la pieza no acaba de encajar perfectamente. Pero no creo que tengan ustedes problemas para ponerlo. Vean ustedes que la base, como curiosidad, tiene el símbolo de los de Céptico. Vean ustedes ahí. Cuando lo normal, por lo menos en los de Cubian Ball, por ejemplo, es que no tenga ningún símbolo y se le ponga una pegatina y ya está. Bastante curioso. También vean ustedes que no pone ni nada como exactamente igual que ha hecho Cubian Ball para posiblemente no tener ningún problema. Vean ustedes también que los misiles también se pueden encajar en estas partes. Y son los misiles largos con esta pieza detrás, como tienen algunos seekers, como Hacin Store, por ejemplo, en versión ámbula. Así que pueden poner ustedes aquí cualquier clase de misil que traiga la figura. Por ejemplo, estos o estos extras que trae, cualquiera lo pueden sujetar en esa parte. De lo que con la base queda un modo de exhibición bastante bonito. También trae a Megatron en el modo alterno. Y decirles que si le ha ido a la mano, vean ustedes que Megatron es prácticamente más grande que lo que debería ser. Luego lo analizaremos. Les quedó bastante grande. Luego le haré una comparativa con un Megatron pistola en normal y coherente. Pero también traen la pieza para poder sujetarlo en el modo alterno. Bueno, decirles también que esta figura es el rey de los extras, porque ahora ven ustedes la cantidad de estacas que se pueden poner. Primero tienen ustedes estos dos misiles, un poco, yo iba a decir, pequeños. Son mayores que las armas normales, pero son mucho más pequeños que los que traerán luego. Que se pueden poner aquí, sin ningún problema. Sin ningún problema con ustedes, también trae el pivote como 3D Cubian Box para poder exhibirlo sin mayor problema. Con lo cual queda bastante bonito también y bastante más armado. Luego tienen también estos que son más los que les correspondería a Truss. Porque ven ustedes que en esta ocasión le pusieron los mismos que llevan los Seekers normales. Simplemente lo sacamos, tiramos hacia afuera y conectamos el misil que le corresponda en su pieza. En este caso sería este. Conectamos y lo vamos a conectar arriba. Con lo cual se queda bastante más bonito que con el normal. No entiendo por qué el rojo hubiera estado más negro, pero también queda bastante bien. Pero es que luego, además, si estos les parecen pequeños, no tienen problema. Ustedes los quitan. No me gusta cómo se quedan. Y vamos a meterle este pedazo de misiles con reactor incluido. Que se pueden sujetar aquí. Y que incluso tienen un mecanismo para que se puedan poner más adelante o más atrás. Vean ustedes qué pedazo de misiles que se les... Que también digo que esta figura es el rid de los extras. Porque estos extras no traen ningún Seeker, ni de Cubionbao, ni ninguno oficial. Si ustedes buscan extras, desde luego comprenla. Porque es una maravilla la cantidad de posibilidades que les ofrece. Siempre te cambiando unas piezas. Y estos son los extras que a mí me gustan porque no suben el precio. Porque este Strux vale lo mismo exactamente cualquier Seeker que ha sacado anteriormente YesModel. O que vaya a sacar. Y vale el mismo precio. Y los otros no tienen tantos extras. Por eso les digo que es una absoluta maravilla. Todo lo que nos ofrece esta figura. Todas las posibilidades son realmente muy, muy buenas. Bueno, así a empezar a revisar la figura. Vean ustedes, me costó mucho ponerlo. Y ahora voy a decir que me iba a costar quitarlo. Vamos a quitar estas partes para que no nos molesten. Y también vamos a coger y vamos a cambiar esto. Porque realmente queda más bonito con estos misiles, con estas armas. Vamos a conectar. Vean ustedes con qué facilidad se conecta la pieza. Bueno, lamentablemente como les dije no tengo el original. Bueno, lamentablemente por el precio que vale, casi que me alegro de no tenerlo. Pero vean ustedes que hay algunas pequeñas modificaciones con respecto al original. Y es que las alas no son tan sumamente grandes como eran en el original. Quizás sí que sean igual de largas, pero esta parte está disminuida. Como bien me dijo mi amigo Pablo Quiñones, que se dio cuenta antes que él. Y así lo hago, antes que yo. Y así se lo hago costar. Vean ustedes que el diseño es realmente bonito. Y hace que toda la figura se vea bastante, bastante bonita. Mención especial para las tubinas traseras. Que son ustedes que las pintaron en un gris plateado. Que queda muy bonito. Y que hace un contraste bastante raro con todo el gris de las alas. Que parece gris plasticoso, feo, sin pintar. Y eso es lo que no acaba de gustar de este molde. Es que tiene mucha parte que parece que esté sin pintar. Que sí que sé que es igual que la animación. Que debería de ser así. Y es así. Que no sé discutir a nadie eso. Pero que a mí en particular no es algo que me acabe de convencer demasiado. No sé, no lo acabo de sentir a que se parezca a una animación de 30 años. Y sea feo, al menos en mi opinión, el color que le dieron. Pero bueno, por demás el detalle que tiene con respecto a los demás moldes de Masterpiece es el mismo. Todas estas líneas son exactamente iguales. Son muy, muy, muy parecidas. Y cambiaron las alas y los alerones con respecto al MP11 por ejemplo. También esta figura trae dos pilotos. Que se los voy a enseñar ahora mismo. Que son en color transparente. Transparente simplemente lo tienen en color. Y quedan a juego con la cabina. Es bastante curioso. Cuidando los hizo Naranja. Y se han hecho transparentes. Para que hagan juego con la cabina. Un test que son dos pilotos holográficos. Y son exactamente iguales. Posiblemente, por si se pierde uno. Que tengan ustedes repuesto. La cabina la abrimos. Metemos el piloto dentro. Bajamos y ya lo tenemos. Naranja, creo que es un molde bastante bueno. Siempre me gustaron estos moldes de los Seeker. Aunque tienen sus años y también tienen sus fallos. Bueno, sus fallos, sus detalles. Como que por ejemplo se ven aquí las manos y detalles. Pero sin importancia comparado con fibras bastante modernas. Como dicen. Esta figura es una obra de ingeniería realmente muy buena. Tiene el tren de aterrizaje, por supuesto. Para que se pueda bajar la... Para que se pueda sujetarse en el suelo sin ningún problema. Sacamos esta pieza. Luego sacamos aquí las dos ruedecitas. Para que pueda también posarse en el suelo sin necesidad de la base. Si no es que esta figura en principio no lleva daikas. Al menos daikas que se vea por fuera. Otra cosa es el mecanismo interior que hace que la figura entre y salga toda la parte del torso. Pero no lleva nada de daikas en un principio. Vamos a hacer un pequeño vistazo con el MP11. Y así ven ustedes las pequeñas diferencias que le dieron. Ven ustedes que el morro, todo el detalle de todas estas piezas, es todo prácticamente igual. Y simplemente cambian las alas y los alerones traseros. Pero por lo demás, la figura es prácticamente igual. Ven ustedes que incluso tiene un volumen bastante similar al recortarle las alas. Quizás sean un poco más anchas las alas. Pero en cambio tienen esta curva que hace que sean menos prominentes esas mismas alas. A ustedes que son bastante similares. Diría yo que tienen, no sé, más parecido con el MP11 que quizás con el Masterpiece en el que se basa que es truce. Porque, no sé, cambiaron cosas como las rodillas que no son iguales que en el original. Creo que es más bien un MP11 remoldeado más que un truce. Se parece más por la forma de las alas, no sé, por varios factores. Ya digo que si ustedes buscan una figura que sea exactamente igual que era en el anime, esta figura es la que ustedes necesitan. Porque es clavada en todos los aspectos, para bien y para mal. Sobre todo en el aspecto del color. Bueno, vamos ya con la comparación con la de KBB. Bueno, vamos con la comparativa entre el modelo KBB y el YesModel. Decirles que esta parte será en común para las dos Revens, como es lógico, pues estamos comprando los dos moldes. Bueno, empecemos con los extras. Los extras ya se los enseñé en el modo alterno. Bueno, vean ustedes que la cantidad que trae de extras en el KBB es ridícula comparada con la cantidad de extras que tiene el YesModel, Megatron, stickers, armas variadas. Muchísimos más extras que en el modo alterno ya se los dije. Así que tampoco quiero aburrirlos con enseñándoselo otra vez más todos los extras. Espero que sepan que KBB trae muchísimos, perdón, YesModel trae muchísimos más extras que KBB, pero muchos, muchos más. En este caso gana con mucha diferencia YesModel en el tema de los extras. Bueno, tengo que enseñarles las pianas de sujeción que son ligeramente distintas. Mientras KBB eligió un plástico transparente para la sujeción, YesModel utilizó un plástico translúcido con un cierto tono tabaco. Pero lo más raro es que, vean ustedes que KBB, como es el habitual, no puso el símbolo de Scepticon y en cambio YesModel sí que lo puso con los problemas que les podía traer esto de copyright. Pero bueno, se atrevieron a ponerlos, cosa que KBB no se atreve a poner. No pueden estar Scream, ni KBB, ni nada, ni Trucks, ni nada de nada de nada, porque saben ustedes que no tienen los derechos para hacerlo. Podría haber puesto KBB, como pasaba con un Stere Screen, pero tampoco lo pusieron. La base son algo diferente, vean ustedes que los acabados no son exactamente los mismos. Vean ustedes aquí. La de KBB en general está más detallada que la de YesModel y tiene muchas más, no sé, más detalles, más piezas. Como ustedes, todos estos círculos, en los de la de YesModel solamente hay uno. Está mejor acabada la de KBB por bastantes aspectos. Ven ustedes que la de KBB tiene la doble rendija para poder poner la base, o sea, la sujeción en las dos partes. Y en cambio la de YesModel solamente tiene la rendija en este lado para el modo alterno y en este lado para el modo robot. Vean ustedes que si vamos dándole vuelta, vemos lo que les decía. Vean ustedes que aquí está tres piezas, y aquí solamente tiene dos piezas, está más detallada esta parte que esta. Al igual que aquí, vean ustedes que el detalle es mayor en KBB. Y aquí en el frente también vemos prácticamente lo mismo. Vean ustedes que mientras YesModel solo tiene estas tres piezas decoradas, KBB tiene toda esta parte decorada. Al igual que, por ejemplo, en ustedes este círculo sí que está en los dos, pero en cambio este círculo desapareció. Y si vamos a esta parte, pues más de lo mismo. Más decorado el KBB. Pero bueno, esto es una tontería, porque las piernas son prácticamente iguales. Pero quería que supieran todas las diferencias, porque saben ustedes que soy muy meticuloso demasiado, incluso a veces. Bueno, vamos a ponerlos de pie, porque de pie van a apreciar ustedes muchísimo mejor las diferencias entre un modelo y otro. Bueno, la diferencia principal en este caso es el decorado de uno a otro, porque por lo demás son prácticamente iguales. Incluso las alas, que no son como las del original, recuerden que el original son más grandes. Incluso las alas son muy parecidas, unas proporciones realmente muy similares. Quizás las alas de YesModel son un poco más estrechas y un poco menos anchas que las de Kubianbao, pero la diferencia es apenas inapreciable. Es muy, muy poquita. Igual que los alerones de la parte de abajo, vean ustedes que tanto el Kubianbao como YesModel son prácticamente iguales. Lo que sí que cambia realmente es el decorado de uno al otro. Vean ustedes que el de Kubianbao tiene un decorado, unos detalles que podríamos decir que son de terceras compañías. Porque son exactamente lo mismo, os iba a decir, pero no son exactamente lo mismo. Pero sí son muy parecidos a los que trajo. Y las figuras de Igué, con estas líneas en las alas, tan bonitas, porque quedan realmente bonitas. Y ese rojo brillante y ese negro también bastante brillante que corona la figura y hace que se vea bastante bien. En el lado contrario tenemos el YesModel que es exactamente igual a los colores que le dieron al original. Pero exactamente igual para lo bueno y para lo malo. Digo esto porque realmente es muy, muy parecido a la animación. Es realmente o casi realmente es el mismo tono que tendría la animación. Pero en cambio el decorado que tiene el de Kubianbao para mí, para mi gusto, es más llamativo, es más vistoso, es más bonito al fin y al cabo. Pero eso solamente es una cuestión de su estética y de gusto de cada uno. Bueno, si ustedes quieren un parecido exacto a la animación, deberían comprar el YesModel. Y si ustedes esperan un parecido, o sea, una figura como la animación, pero más detallada, más actualizada, deberían de comprar el de Kubianbao. Pero como les digo, son muy, muy similares. Ustedes que usan las turbinas, en el YesModel las turbinas son un poco más grandes que en el de Kubianbao. Pero no es una diferencia abismal entre un y el otro. De hecho son muy, muy parecidos. Ya yo que tienen casi más partes del MP11 que del Trux original, porque muchas cosas se las saltaron, como las alas que por ejemplo están rediseñadas completamente desde cero. No son como sean las del original. Si le damos una vuelta a la figura, también vemos lo mismo, que el decorado sigue siendo igual. Y la vuelta, como ustedes, es la parte debajo de las turbinas, porque aquí incluso se ve mejor como las turbinas del YesModel son más grandes que en el caso de Kubianbao. Por lo demás, no son exactamente iguales. Con la salvedad de esta especie de rodilleras que le pusieron, que imitan al modelo de animación, que en Kubianbao no se las pusieron. Realmente en Kubianbao es un MP11 que cambió en las alas y ya está. No tiene los detalles que tiene el original. Y en cambio en el YesModel sí que intentaron copiar esos detalles de una manera o de otra. En este caso le pusieron las rodilleras. Pero como ven ustedes, los colores por la parte de abajo predominan también con los mismos que por la parte de arriba. Son muy, muy parecidos. Vean ustedes que el YesModel es más sobrio y el Kubianbao la pintura es bastante más brillante. Como lo dije, más acorde a lo que haría una tercera compañía, más que a lo que haría la propia Takara. Así que si ustedes buscan decorado Takara, este. Si buscan decorado 3P, este. Bueno, hay una por ahí que sí que quiero resaltarles. Y ahora es cuando me van a decir ustedes que soy demasiado meticuloso. Porque hay una cosa del YesModel que no me acabó de gustar. Y ahora se les voy a resaltar. Decirles que en mi caso las dos figuras encajan perfectamente. Y no he encontrado ninguna diferencia entre las dos con el original. O sea, todo encaja a la perfección. Todas las pestañas cierran perfectamente. Se quedan perfectos, se quedan encajados perfectamente. Y gente que tiene problemas con este dicen que no encajan las piezas. Pero en mi caso no es así. Y yo creo que a lo mejor no lo transformaron bien. Porque encaja todo a la perfección. Yo no tengo ninguna queja ni de Kubianbao ni YesModel. Encajan perfectamente. Pero lo que sí quiero resaltarles es que en el caso de Kubianbao siguieron al original al pie de la letra. Cuando digo soy original al pie de la letra me refiero que los plásticos y los grosores de los plásticos son exactamente iguales. Y en cambio en el YesModel han ahorrado algo de plástico. Cosa que no me acaba de gustar. Y se ha mostrado calibre en mano. Esto es una herramienta de precisión para medir los grosores de las piezas que yo gasto mucho en mi trabajo. Así que lo tengo aquí muy cerca y por eso lo vamos a usar. Bueno, vamos a empezar con el de Kubianbao. Y vamos a empezar con la parte que más me llamó la atención. Y es esta parte. La parte de la cabina que mide 2 milímetros. 2 milímetros y 2 décimas prácticamente. Y en cambio la de YesModel. Quiero que vean ustedes la diferencia. Y es que cuando cerramos el calibre tenemos un milímetro y medio. Son casi 7 ó 8 décimas de diferencia. Cosa que sí que se aprecia bastante. Igualmente las alas del Kubianbao son exactamente igual de la misma densidad que tendría que tener el original. Lo ponemos aquí el calibre y lo quitamos. Y vemos que alcanza casi los 3 milímetros. Y en cambio la de YesModel. Quiero que lo vean ustedes. Tienen 2 milímetros y medio. Como unas 6 ó 7 décimas. Se lo digo por lo siguiente. Vienen ustedes que miren. El plástico se nota que es más blandito. Porque cuando ustedes hacen así. Vienen ustedes lo que cede el alerón. Y en cambio en el de Kubianbao. El alerón apenas cede nada. Porque el plástico. Es que a simple vista se aprecia que el plástico es más gordito. Con las alas pasa lo mismo. Si queremos medir una ala del modelo de Kubianbao. Vamos a intentar por aquí mismo. Vamos a intentar medirla. Aquí la parte más gruesa. Tiene 4 milímetros y 2 décimas prácticamente. Y en cambio. El de YesModel. Si ustedes lo ponemos aquí. La cosa baja a las 3 minutos y 5 décimas más o menos. Como les estoy diciendo. No es una diferencia abismal. Pero sí que me molestó. Que en el caso de YesModel. Hayan ahorrado plástico. Porque lo tenía muy fácil. Es simplemente copiar las mismas piezas que el original. Que hubo hizo Kubianbao. Bueno del original. Ya digo que tiene retoques. Pero bueno de cualquier Seeker. Que ha salido copiar las proporciones. Por ejemplo porque las cabinas. En todos sí que son iguales. Entonces sí que me molesta que YesModel. Quisiera ahorrar un tanto en esa parte. ¿Ven ustedes que por ejemplo YesModel se hacen así? ¿Ven ustedes como la cabina cede bastante? Y en el caso de Kubianbao no es tan exagerado. Así que en esa parte sí que me molestó. Con todo decirle que son dos piezas excepcionales. Y con cualquiera de las dos compras. Van a quedar ustedes realmente contentos. Pero en el caso de la calidad por así decirlo. Sí que siento que como el Kubianbao lleva metal. Y en algunas partes el plástico más grueso. Sí que pienso que es de algo más de calidad. O se siente en mano de algo más de calidad que el modelo de YesModel. Pero como les digo son dos piezas excepcionales. Cualquiera de las dos son dos grandísimas compras. Así que no lo duden. Y si esperan un decorado como el Takara compren YesModel. Si quieren un decorado 3P compren Kubianbao. Pero con cualquiera de los dos estarán realmente contentos. Pues al igual que pasaba con el modelo de Kubianbao. Esta figura se transforma exactamente igual que la original. Sacamos las piernas hacia abajo. Las separamos. Abrimos esta parte hacia arriba. Y sacamos el talón hacia afuera. Aquí abrimos hacia arriba. Sacamos el talón hacia afuera. Y ahora ya si queremos podemos plegar los agones hacia adentro. O dejarlos tal cual. Venimos aquí. Y separamos esta parte. Y la volcamos hacia abajo. Separamos el pie. Y lo volcamos hacia abajo. Ahora venimos aquí a la parte de arriba. Y lo que vamos a hacer va a ser separar la parte de las alas. Como hacemos con todos los seekers. Que se aprecien. Poquito a poquito. Perdón. Primero tengo que quitar esto. Estoy un poco tonto. Bueno, quitar esto y darle la vuelta hacia abajo. Quitar el arma. Y darle la vuelta hacia abajo. Y ahora sí disponemos a separar la parte del ala. Que por alguna razón cuesta un poco más que el de cuidado. Por ejemplo, ahora sacamos esta pestaña hacia afuera. Y separamos esta parte de aquí. Para poder subir todo el ala hacia arriba. En este caso, cogemos y como tiene un eje de giro esta ala, podemos ponerlo hacia abajo. O como queramos, para que mule más al diseño de la animación. Bueno, en este caso, desatente lo mismo. Pero bueno, yo os lo enseño también aquí. Chocamos también hacia afuera. Venimos aquí. Separamos esta parte. Y sacamos la parte de la pestañita. Abrimos y le damos toda la vuelta al ala. Y como pasa con todos los seekers, originales o piratas, cuesta mucho que las alas encajen y están todo rato saliéndose. Eso deberían de haberlo arreglado. Arregla muchas cosas, pero eso en concreto no lo arregla. Vamos a poner las alas las dos, si es bien. Porque si no, realmente se ve un tanto, un tanto extraño. Bueno, lo siguiente. Pero bueno, ustedes, lo que les dije, las alas, siempre pasa lo mismo. Bueno, intentamos dejarla quieta y si no, que se quede a las veces que ya quiera. Bueno, lo que sí que vamos a hacer va a ser sacar los brazos. Que es girar esta, girar el brazo hacia afuera y ahora colocar la mano en su posición. Exactamente igual que se haría con cualquier shiker. Y aquí hacemos lo mismo. Giramos el brazo. Vamos, tenemos que girarlo de la parte del hombro y de esta parte al mismo tiempo. para que se coloque en su posición y sacamos la mano. Lo siguiente que haremos es venir aquí y bajar toda la parte del abdomen. Que está durísima. Dura no lo siguiente en esta figura. Y la colocamos en su posición. Y aquí hacemos lo mismo. Giramos toda la parte del abdomen y la colocamos en su posición. Lo siguiente que tenemos que hacer es levantar los brazos para poder bajar el hombro. Y aquí haremos lo mismo. Levantaremos el brazo y podremos bajar el hombro. Y el ala está aquí dando por saco y molestando bastante. Ya digo que el tema de las alas sí que tendrían que intentar arreglarlo. Porque al igual que pasa con todos los shikers, no hay manera de que se sujeten en su posición. Bueno, una vez que tenemos esta parte, venimos aquí detrás, sacamos la parte que nos forma la espalda. Y ya venimos aquí y transformamos la parte del hombro. Abrimos, subimos esta parte hacia arriba y metemos el asiento hacia adentro. Cerramos y ahora vamos a ir poco a poco subiendo la cabeza y metiendo todo el almorro para que se quede formando la espalda. Ya saben ustedes que esta es una parte más tediosa de toda la figura. Cerramos aquí, empujamos hacia adentro y ahora colocamos la espalda en su posición. Y ya tenemos toda esta parte formada. Y ahora simplemente bajamos hacia abajo hasta que hagamos clic. Y se quedó toda la figura perfectamente sujeta, a excepción de la edad que no hay nada que se sujeta. Bueno, como saben ustedes, si venimos aquí y hacemos así, esta figura nunca se soltará como pasaba con el original. Y siempre se me olvida lo mismo, que es subir esta parte hacia arriba. No sé por qué, pero siempre se me olvida. Parece que no quiero acordarme de eso por alguna razón. Pero bueno, ya tenemos la figura formada. Bueno, al igual que pasaba con la figura de Kubianbao, vean ustedes qué pieza más bonita de exposición. Es realmente una gozada. Muy, muy bonito. Los sí que normales me gustan, son bonitos, pero estos, no sé, tienen algo nuevo en el diseño de la sala, no sé, lo que sea. Son realmente muy bonitos. Y subido en su plataforma de exhibición, aún es más bonito. Les recuerdo que no la necesita, ya que la figura se sujeta perfectamente por sí sola. Pero hace que aún sea más bonita esta figura. Como saben ustedes, los alerones pueden ponérselo en la posición que ustedes crean más oportuna. A mí me gustan un poco más recogidos, pero entiendo que su regusto no me ha descrito. Y quizás a ustedes le gusten más extendido. Bueno, vean ustedes que, como les estoy diciendo, una figura de exhibición realmente espectacular. No me acaba de gustar el color, como ustedes saben, porque me hubiera gustado verle un gris, ese gris negro un poco más intenso. Porque es un gris sin pintar, entonces a mí eso no me acaba de convencer. Pero aún así, sigue siendo una figura de exhibición muy, muy bonita. Una compra obligada. Bueno, vamos a bajarlo ya de su... De su peana de exhibición. Y vean ustedes que bien que queda. Es una figura realmente muy buena. Como ven ustedes, está decorado como estaría aquel original. Así que no tiene mucho detalle, ni tiene toda la cantidad de pintura que le pusieron al de Kubianbao. Aún así, se ve muy bien. Respecto a la cabeza, decirles que yo la veo muy grande. Demasiado cabezón. Igual que el de Kubianbao lo veo con la cabeza pequeña. Este lo veo con una cabeza realmente desmedida. Como saben ustedes, tienen dos versiones. Versión normal y versión G1. Pero, no sé, me gusta más en gris porque hace mejor juego con el modelo general. La cabeza blanca para mí desentona bastante con el decorado del resto de la figura. Vean ustedes que tiene lo mismo estas que tendría la original, por ejemplo. Como se puede levantar esta parte para disparar los misiles. Por supuesto, al igual que los de Kubianbao, vean ustedes, arreglaron el problema. Lo arreglaron. Sí, esta figura no se caerá en la vida. Y vean ustedes que incluso las piernas se quedan perfectamente sujetas. Y no pasa como con el original, que tiene un problema bastante grave en ese aspecto. Vean ustedes como ciudad de exhibición. Realmente, en cualquier pose que la pongan ustedes, es una figura realmente muy buena, muy amenazante. Muy bonita en todos los aspectos. Como ven ustedes, el decorado, como les dije, es exactamente igual que el G1, para lo bueno y para lo malo. Porque por la parte de la espalda, por ejemplo, queda muy raro el que esté todo sin pintar. A mí se me hace realmente extraño. Porque tiene detalles pintados como estos talones, pintados en un gris metálico. Muy bonito, igual que las turbinas. Pero luego, en cambio, tiene estos detalles sin pintar. Y hacen un contraste realmente extraño. A mí se me hace muy, muy extraño. O se pinta todo en colores planos, o todo metalizado. O no sé, algo más uniforme. Dejar unas piezas en un color y otras en otro color, a mí al menos no me parece la solución idónea. Respecto a las alas, tiene mucha posibilidad, porque tiene un elemento extra, que es el giro que tiene aquí en esta parte, que hace que las alas se puedan poner en muchas posiciones. Incluso pueden ponerlas aquí, ven ustedes. Pueden levantarla y ponerla hacia arriba. Sin ningún problema, porque yo creo que le dieron una articulación extra, un giro aquí a esa parte. Lo cual me parece una idea muy, muy buena, que Cubiambau, por ejemplo, no tuvo. Le pasa que pasa como los psiques originales, que encajar estas piezas aquí en su sitio es realmente una tortura. Es realmente una tortura. Pero bueno, tiene varias posiciones, a ver si no se nos caen las alas. Pues tiene varias posiciones para exhibir la figura, en esta posición. Luego también pueden bajar las alas hacia abajo del todo. Y gracias al giro que acabamos de ver que tiene, también pueden ponerlas... ¡Ay! En esta posición. Hay veces que la cosa se complica al extremo y nos sale como uno le gustaría. Pero bueno, pueden ponerla en la posición que más o menos quieran ponerla. ¡Ay! Él me río porque hay veces que uno está tocando la figura entre la cámara y se pone de mala leche, porque no sale las cosas como él quiere. Pero bueno, pueden ponerla en cualquier posición. Vean ustedes, giran en todos sentidos debido a esa articulación que me parece una genialidad que la hayan usado en muy buen detalle por parte de Yes Model. Por lo demás, pasa exactamente igual que con el de Cubian Bao. Quiero que vean ustedes en comparación con el original y en el tema de la posabilidad, vean ustedes que sí. Escuchen. Esa articulación... ¡Ah! Lo original. No se ve tan fuerte como esta articulación. No sé si ustedes lo van a notar en cámara. Escuchen. Retrola de las piernas, que el problema que tiene con el trebol de piernas los Seeker es legendario. Sobre todo en el tema de la articulación de la pierna, ustedes como se oye, bastante más dura. Si no es porque yo ya he trasteado mucho al MP11, porque realmente tampoco lo he transformado muchas veces. Es porque simplemente los Seeker vienen con las articulaciones algo más flojas y seguramente será por la forma que tiene, por lo que sea. Pero todas las articulaciones son algo más flojas. Voy a intentar hacer la patada aérea con la Hi-Kip que dice mi amigo Pablo con este, pero... Si con Cubianbao no pude, con este aún se va a dejar menos. Porque el de Cubianbao está un poquitín más duro las articulaciones quizá que este aún. Pero bueno, la podría hacer con algo de esfuerzo. Por demás, la posibilidad, en la misma hay un punto negro que es esta figura que es la siguiente cuando gira el hombro esta parte roza un poquito. en este es más llamativo y cuesta un poco más de girar de lo que le tocaría. Incluso vean que esta pieza se mueve todo el rato debido a lo que les dije. Es quizá el único punto negro en la posibilidad de esta figura. Pero además, tiene la misma posibilidad que la original. Tiene articulación en todos los aspectos sin ningún problema. Tiene incluso algo de cintura. y vean ustedes la articulación de las piernas como se escucha que una gozada que duro que vaya yo que respecto al original a que sería el truco original esta es la versión más parecida. Mucho más que la de Cubian va por la rodilla por la cabeza y por el decorado y por la posibilidad de poner las alas en cualquier sentido. Y realmente es una versión muy buena. Tiene algún pequeño defecto que hemos ido revisando durante esta Rebien pero en general es una figura de exhibición muy muy buena que no debería de faltar en la repisa de ningún cohesionista y yo se la recomiendo al 100%. Ya sea esta versión o la de Cubian va pues son dos grandísimas versiones. Me da igual cual compre. Son dos versiones realmente muy muy buenas. También decirles una cosa por último que vean ustedes que el taparrabo es exactamente igual que el del MP11 con un decorado diferente por supuesto pero es el mismo taparrabo. Cosa bastante curiosa que unas compañías lo cambian otras no no sé no sé por qué lo hacen yo creo que es más normal hacer lo que ha hecho Jeff Model y copiar el taparrabo exactamente igual que es el original en vez de cambiarlo como hizo Cubian o son decisiones un tanto extrañas. Bueno les iba a decir que hasta luego pero como saben ustedes ahora vamos a continuar con la comparativa con el de Cubian Vao así que aún nos queda un poquito de nada para acabar esta arriba así que hasta un momento amigos bueno bueno ahora viene realmente la pregunta final ¿cuál de las dos figuras elegir? pues antes de empezar la comparación se lo voy a decir elijan ustedes la que más les guste simplemente porque son dos grandísimas figuras cada una tiene sus puntos fuertes y sus puntos un tanto más débiles pero aún así son dos grandísimas figuras que ustedes acogerán en su colección realmente de corazón y estar muy contentos con ellas porque son dos grandes adquisiciones así que realmente elijan la que quieran si quieren un decorado una figura con más mejor pintura mejor decorada y con algo más de calidad un poquito más de calidad por algunos detalles elijan esta pues tiene la ICAR los plásticos son algo más gruesos y en definitiva parece algo mejor en el tema de la calidad en cambio si ustedes quieren fidelidad a la animación elijan esta figura con muchos detalles con muchísimos extras y con buenos sacados también si es que es una figura realmente buena lo que pasa es que esta parece un poquito mejor con algunos pequeños detalles en el tema de la calidad le digo pero en el tema por ejemplo de fidelidad a la animación cojan este sin lugar a dudas es mucho más fiel animación que el de Kubian Bao parece se parece más a la figura a la figura original que el de Kubian Bao más bueno más que decir original al personaje se parece más pero en la de ustedes como ven son distintos simplemente el de Kubian Bao las piernas son iguales que el de MP11 el de Jess Model añadió esa rodillera que se puede hacer más grandes con estas piezas pero no veo necesidad de ampliarlas van pegadas y no creo que nadie se dedique a pegar estas piezas pero además como ven ustedes vamos a hacer un acercamiento la cabeza es el punto más discordante de uno con otro no sé yo veo está muy pequeña está muy grande y ha recibido algo intermedio pero como siempre una percepción yo creo que esta cabeza se me hace muy pequeña y que espero que Kubian Bao lo arregle porque no sé parece como dice Julio parece que los jíbaros le hayan reducido la cabeza por demás ven ustedes que el decorado a mi en cuestión particular me gusta más este decorado mucho más vivo más brillante más que esta que está ven ustedes pues a medio pintar así que realmente está a medio pintar la figura ven ustedes sobre todo por la parte trasera como van a ver ustedes la figura está a medio pintar y por detrás sí que se ve realmente fea para el tamaño que tiene por la falta de pintura pero ya le digo que eso es algo que a cada cual le gustará más o le gustará menos y es perfectamente discutible ya le digo estéticamente elijan la que más le guste y en calidad ya le digo que van muy muy parejas de calidad las figuras y tienen sus puntos bueno sus puntos flacos esta también traen muchísimo más estas que esta figura que ya lo vieron que traen muchísimo más estas que también puede ser algo determinante a la hora de decidirse pero ya le digo que en el tema de lo que es la figura da igual la que elijan pues con las dos están realmente contentos recuerden que estas las alas pueden tomar varias posiciones y esta no puede estar como esta esta o hacia arriba pero estas tienen posiciones intermedias que quizás también puedan ayudarles a decidirse por una o por otra pero si que me gustó de esta figura y se lo voy a decir ahora es que Megatron lo hicieron completamente desproporcionado se lo dijeron en modo alterno y ven ustedes que es que es prácticamente imposible que lo sujeten es que los dedos no le llegan siquiera ven ustedes los dedos no le dan siquiera para llegar a dar la vuelta a la figura es un Megatron realmente desproporcionado ven ustedes comprado con el de Kurian Bao ven ustedes que diferencia de tamaño y este si que se sujeta perfectamente a la figura y este en cambio no se sujeta recuerden que Megatron no viene con esta figura viene con los otros chiquers de Kurian Bao que no entiendo porque también no lo han hecho con esta figura porque no le hubiera costado no le echarlo pero bueno no sé es que es completamente desproporcionado y no entiendo porque no eligieron un tamaño más adecuado para para este Megatron porque así yo lo veo realmente desproporcionado uno con el otro ven ustedes que es que no pueden ni siquiera acogerlo es es un poco raro también no tuve también que no nombrarles antes de acá a la Rebian y decirles que finalmente YesModel se decidió por hacer lo mismo que Kurian Bao y es esta parte que tiene que estar aquí en forma de arco en el original que vamos a ver si se lo muestro ya que lo digo en ustedes que tienen esa parte se decidió a quitarla porque facilita que la cabeza al tener esta punta que tiene pueda salir más fácilmente hay gente que no le gusta porque hace que la figura sea un poco más alta por detrás y hace la espalda un poco más larga pero a mí personalmente me da lo mismo y prefiero que el arco venga aquí que no esté esa parte para que la cabeza no sufra como sucede en el MP11 cada vez que usted lo transforma la cabeza tiene que estar raspando raspando el aro así que ya con esto los voy a dejar porque si no nos vamos a Rebien realmente larga creo que les expuse todos los pros y los contas de cada figura creo que no me dejé nada si ustedes ven las dos Rebien en conjunto creo que no me dejé nada pero bueno si ustedes ven alguna parte que me olvidé o algún comentario alguna crítica que quieran hacerme por algo que me equivoqué por supuesto no sean libres de entrar en comentarios o comentar lo que quieran yo por mi parte me voy a quedar con este pero ya es una cuestión realmente de pura estética los dos son grandes figuras con cualquiera de los dos están ustedes muy contentos y yo ya estoy esperando a la versión de Toy World que la tengo encargada y ya pronto la tenemos por aquí y podemos hacer también Rebien de ella así que cualquiera de las dos figuras será una gran adquisición para su colección así que no lo duden y compren cualquiera de ellas valen ser lo que quieran realmente como si no quieran hacerme caso en todo lo que he dicho pero comprenlas porque son realmente figuras muy dignas de tener en cuenta y que no deberían faltar ninguna colección y recuerden con uno de los originales pagan tres de este tres de estos y este es un poco más caro con uno de los originales pagan dos y una sobre dinero para para gastarse lo que quisieran así que ya digo que en este caso no compren Takara y eligen una de estas dos marcas porque le va a dar mucha mucha más calidad que Takara a un precio más bajo y son grandes figuras bueno con esto me despido espero que la Rebien no se haya hecho larga ni tediosa porque ha sido un poco rara grabar toda la vez y lo de siempre comenten 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 y voy a comentar venga amigos un saludo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!